¡Suscríbete al canal! No ha estado en ningún evento, ni ha estado en ningún sitio, solamente en un showmatch que hizo contra Flitz, si no me equivoco, ¿vale? Señores, empieza el showmatch entre Moisty y Nitro Scythe, que Scythe va con un paladín, ya veréis los goles que se saca con un paladín, ¿vale? O sea, va trolling, va trolling parece, con el paladín, pero bueno, este chaval hace buenos goles con cualquier coche, yo creo. Vale, había fallado el primer reset, pero ha pillado dos helis y la ha conseguido recuperar, eso es muy de Dex, el que se pierda el tiro y la consiga recuperar de cualquier forma. Y Scythe ya sabemos que tiene, vamos, el estilo más completo que yo he visto en un jugador, ¿vale? Puede hacerte cualquier cosa. A ver qué es lo que va a intentar. Es que va con un paladín, ¿eh? También te digo. No tiene el reset, ¿ok? A ver, Moisty va por el wallpogo, ahí por el corner. Eso es muy difícil de levantar, la verdad, está muy pegada la portería. Tira el plan B, que le sale bien, pero estaba muy cerca de la pared. O sea, ahí ves que va sobrado, no le hace falta un dominus, ¿eh? Mira, mira, con un paladín, tío. Madre mía, de verdad. Tiene que tirar un scoop, que le sale más o menos bien. Ay, casi. Vale, Scythe se va para la esquinita. A pesar de que tiene tres líneas de conexión, está haciendo buenos tries, ¿eh? Tira tres helis, va a ir al backboard, con un paladín, recordemos. Los backboard resets. Qué genio. Ay, tío, ya no tenía escapatoria ahí. Vale, Moisty, te están comiendo terreno, Moisty. Tienes que sacarte uno de estos pins así épicos, ¿eh? X, como ese, como ese. Reset catch, hostia, tío. Le ha salido con demasiada potencia y le ha dado el techo. Vale, va a intentar el ground pin psycho, ¿eh? Me parece a mí. De hecho, lo va a intentar y se lo va a sacar. Fíjate lo que te digo. Ay, se le ha desviado el córner, qué pena. Cadenita, cadenita, que se huele. Con un paladín, tío. Es que, si esto es difícil, hacerlo con un dominus, imagínate con un paladín. Bien, tira la cadena, va al backboard. Hace el jacksy, lo pilla bien. Hostia, tío, vaya try. Y es que está con un paladín, ¿vale? Es que... Es que es de risa, tío. Va otra vez al backboard. Más backboard resets. De esto no se puede salir. Una lástima, porque el intento era muy bueno. Tío, es muy limpio este hombre. Hace los helices perfectos. Lleva cuatro. Lleva seis. Lo tira al backboard, más o menos. Bien. Dos backboard resets. Tres. Cuatro. Y dentro. Tío, es que hacerte esto con un paladín, hermano. Hostia, tío. Es que qué sobrada. No me jodas, tío. Con un paladín. Qué genio, de verdad. Buenísima, eh. Y pone por el chat. I'm so washed. Sí, seguro que sí, Saif. Sí, ha sido un gol malísimo, Saif. Oh, Dios mío. Vale, último try. Creo que no le da tiempo al pinch, porque le votaba en el segundo cero. Ay, el último cipillo. Buen primer partido, eh. Buen primer partido. Me ha gustado mucho. Segundo partido y Saif se ha puesto el Endo, ¿no? Este coche se llama Endo. Bueno, ni lo sé, porque es un coche que no he usado en mi vida, ¿vale? La cámara de Moisty se me ha bugueado. Espero que no saque un buen gol en este try, porque no puedo verle bien. Hostia, pues la ha recuperado bien. Vale, está en un buen intento, pero tengo la cámara bugueada, eh. Pilla el reset. Tira el Masty y le sale mal. Vale, va a intentar la cadena. El Endo yo no sé si es un buen coche para hacer este estilo. En plan, me parece que no, ¿vale? Creo que no. A lo mejor yo estoy desactualizado y el Endo es el mejor coche para freestyle, pero creo que no. Tira el listo Masty, perfecto. Ay, el reset catch faltó ahí. A ver, Saif, amigo mío. A ver qué haces con el Endo. Dos Helis. Tira el Masty bien. Un Vapua Reset. Otro Vapua Reset sin stall. Otro Vapua Reset. Uy, 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 tío. Hay que tener una velocidad para hacer eso. Casi, eh. Ha estado a nada, tío. Vale, va a intentar el sidewall. Buen Reset catch, Moisty. Buen Reset. Si le metes el Masty, te coronas, eh. Da el Vapua y para dentro. Hay dos blojitos al final, pero ha sido un gol muy limpio, tío. Ha pillado el Reset catch, perfecto. Ha pillado otro Reset. El Masty y dentro. Bien, Moisty. Buen gol, tío. Nice. A ver qué es lo que busca. Ese Reset no lo tiene. Ah, pues sí, sí que lo tiene. Tío, es que... De verdad que no entiendo cómo coño se está sacando buenos intentos con este coche, tío. Es que se lo va a sacar el gol, eh. Ah, y el Reset no se le ha dado el último. ¿Qué busca? Saif, la cadenita, los Vapua Reset, un Maktouf, ok. Otro Maktouf. Otro Maktouf. Uf, mi hermano. La ha metido botando y lento al final. Pero, tío, es muy limpio haciendo Maktouf, eh. Mira, mira, otro. Y yo ahí creía que iba a hacer un Masty para conseguir altura, pero ha tirado otro Maktouf con dos huevos, eh. Vale, va a buscar la cadenita. Uy, el setup ha empezado a regular, me parece a mí, eh. Para este hombre le da igual. Tira tres helis. Tiene poquita altura. Un Vapua Reset bajito. No, no podía. Vale, Saif va con prisa, eh. No quiere perder el tiempo. Se prepara. Bueno, ni se prepara. Ha hecho el setup ahí improvisadísimo. Le choca con el techo. Tío, en plan, que le da igual, eh. Que se pone a hacer Vapua Reset, tío. Hostia, casi, hermano. No sé si lo va a hacer otra vez, pero es que queda muy limpio, tío. Haces unos cuantos helis. Tiras el Masty y te pones a hacer Vapua Reset. O Vapua Reset del tirón, ¿vale? También es buena opción. Bueno, que ya llegan a ser pancakes de lo pegado que está. Mira eso, eh. Tocando el suelo ya, tío. Vale, tiene buen setup al pinche. Tío, es que sacar del Vudpinche ese es muy difícil. No sé cuánto tiempo Moisty estuvo grindeando el Vudpinche Psycho sin bote, pero creo que fueron meses, eh. Vale, Saif no sé qué va a intentar ahora, la verdad. Parece que Vapua Reset, ok. Ahora mismo tiene el setup perfecto para hacer Vapua Reset. Tres, cuatro. Ay, el Sinestal, tío. Van a entrar el pinche Psycho. Le sale bien, pero tiene poquita altura y le va al córner. A ver qué intenta Moisty. Pilla el Reset. Tira el Masty. Improvisando un poco, sin ningún plan, a donde le lleve el viento. Tira el plan B al Sidewall. A ver, no es un mal tiro ya, eh. Desde luego. Ah, y al pillar el Reset ha dado un salto en la pelota, una pena. Va a tirar la cadenita, les he dicho por el chat que cinco minutos máximo. Pero parece que no hacía falta que se lo dijera, porque ahora va a meter gol, ¿verdad? Hermano, es muy bueno. Madre mía, tío, qué pena. Y mira que Saif, yo noto que está jugando por entretenimiento y por pasarlo bien. No está nada Traijar, eh. Porque ponerte un paladín y un endo no es estar Traijar. O sea, es que a este hombre le da igual. Saca buenos Traij con cualquier cosa y viene aquí a pasar el rato, eh. Tranquilo, bien. Bien, tío. Ha sido un buen gol, eh. O sea, no sé cómo iba a salir de esa situación, pero ha tenido una buena salida. Ese Reset y ese Messi ha sido con tranquilidad, sin ponerse nervioso y sin que se le caiga la pelota. Me ha gustado, eh. Buena manera de terminar el partido. A los 4 minutos con 10, casi a los 5. Vale, como he dicho, vamos a poner Estados Unidos este para que estén en igualdad de condiciones, ¿vale? Saif vuelve al paladín, eh. Verás. Pero tengo miedo de lo que este hombre puede hacer sin lag, eh. Ojo, Moisty haciendo helis. Dos helis más, tío. Un scoop. Ojo, no era mala, eh. Me ha sorprendido. Vamos a ver, Saif. A ver qué es lo que haces con un paladín. Y sin lag. Rozando el suelo, ha sido eso. Me gusta, me representa. Se está dando un paseo por el campo, ¿vale? Digamos. Tiene el Reset, pero... Uf, qué buena forma de sacarlo. Hermano, qué buena, tío. No me jodas. Es que, tío, se queda sin altura, pero... Buah, qué manera de remontarla. A ver, este hombre quiere más boa Reset, eh. Los busca, los quiere. Tiene muy buen setup, tío. Lleva tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ay, el último toque, tío. Aún así ha sido muy buena. Lo que pasa es que en el sexto, va a Boa Reset, me parece. Ha dado un salto en la pelota. Ahí está, ¿ves? Pero aún así la ha sabido salvar y ha metido un buen gol. O sea, que... Está bien. A ver el Saif Trolling. Qué es lo que hace. Va a ir a por Boa Reset, pero... Desde... Vale, desde muy izquierda, para que le dé tiempo a hacer ahí unos cuantos. Uf. O sea, ya como que lo tienes que tener calculado dónde va a ir la pelota. O sea, es una fumada. Ok, buen tiro por ahora. Lo va a tirar al sidewall. La levanta. Bien. No me parece mal tiro este. Si pilla un Reset y lo mete así... Ay, tío. El Mastic final. Siempre le falta el toque final, tío. Mira que era un pedazo de tiro, eh. Le ha salido todo súper clean. Una pena el Mastic al final. Pero bueno, aún así es un buen gol, Moisty. Y hasta aquí. Saif se ha ido porque tenía prisa. Iba a jugar con algunos amigos. Pero, señores, vamos a dar una conclusión como siempre. Míralo, tío. Si es que se ha puesto un coche que no sé ni qué coño de coche es. Pues, señores, el showmatch realmente era Moisty contra otro jugador. Pero ese jugador no respondía. Y ha invitado a Saif. Y ha querido jugarlo él, ¿vale? Tío, y se le agradezco mucho porque... De verdad que Saif lo pondría en top 3. Freestyler favorito mío, personalmente, ¿vale? No sé cuál sería el top 1, el top 2 y el top 3. Pero sé que Saif estaría en ese podio. De todas formas, Moisty me ha sorprendido ese intento que ha tenido de Ellis. Me han sorprendido un par de cosas que ha hecho que no me lo esperaba. Pero nada, me voy con muy buenas sensaciones. Y muchas gracias a los dos por aceptarme el showmatch. En especial gracias a Saif por aceptarme el showmatch de manera improvisada. Porque no estaba planeado que él fuera el contrincante de Moisty. Sois unos grandes. Moisty, Saif. A ver si hacemos cosas en un futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!